En el video clásico de este programa les voy a hablar de un personaje bastante divertido, estoy hablando del señor Scatman John, este hombre que durante muchos años se dedicó a su carrera de músico, particularmente muy enfocado a la escena jazz, o sea, ejercía de una manera muy clásica, y no fue entonces hasta 1994 que gracias a los consejos de sus colaboradores decidió incursionar en la escena hip hop y escena dance, que es lo que conocíamos en aquella época como la música bailable. Este hombre dio por resultado una rola que se llama Scatman, en donde si todos se preguntan de dónde sale ese nombre, o incluso por qué se puso Scatman John, es porque de la palabra Scat significa que son las improvisaciones vocales con tal de generar sonidos o imitar un instrumento dentro de una canción, es por eso que este hombre pues hace todos estos sonidos en su canción y que la verdad el resultado fue muy divertido, tan divertido y famoso fue que por ahí este hombre se metió 14 discos de oro con esta producción, se metió 8 discos de platino y vendió 18 millones de copias con este sencillo, así que la verdad valía la pena y es un gran video clásico para este programa. Y como dato les voy a comentar que este hombre desde niño era tartamudo, y de hecho por esta rola y por esta colaboración ganó y le dieron un premio a la fundación Annie Glenn por su colaboración con toda la comunidad de tartamudos, así que la verdad de reconocerse desgraciadamente este hombre ya falleció, pero lo vamos a recordar aquí con este video clásico que es Scatman John con Scatman en Electronic Meeting Point. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tónic Meeting Point